Mientras todo esto ocurre, la pandemia no se ha ido. Ya más de 5 millones 500 mil personas han dado positivo al virus en Estados Unidos. Más de 173 mil personas han muerto por COVID-19 y cinco estados superaron ya la marca de 10 mil fallecimientos. Nueva Jersey, Nueva York, California, Texas y el más reciente Florida. Las fiestas y las reuniones sociales podrían estar detrás de los nuevos brotes de coronavirus en varias universidades del país. En la Universidad de Connecticut, un grupo de estudiantes organizó una fiesta en los dormitorios. Y en Iowa, en donde más de 170 personas se contagiaron, un video muestra decenas de jóvenes sin respetar distancia social. También una asociación de alumnos completa en Oklahoma está en cuarentena porque 23 miembros dieron positivo al coronavirus.